¿Cómo están? Estamos en Temuco, en la base de aérea Maquiegue, en vivo y en directo cuando ha terminado la misa del Papa Francisco. Aquí en Temuco, la segunda misa masiva que realiza en Chile, a esta hora va saliendo por el sector de la base de aérea Maquiegue, rumbo a la avenida Caupolicán, que es la principal avenida de Temuco, para comenzar el recorrido por el Papa Móvil. Podemos apreciar las imágenes en vivo a esta hora, como la gente recién empieza a retirarse del recinto. Son cerca de 200.000 las personas que llegaron hasta este lugar para escuchar el mensaje del Papa. En su homilía, él destacó el llamado a la unidad y la no violencia. Hizo un llamado a las autoridades y también a los grupos más radicalizados de violencia, a que respeten los acuerdos y las buenas intenciones, el diálogo ante todo, para lograr la anhelada paz aquí en la zona mapuche. Escuchemos lo que dijo parte de su mensaje el Papa Francisco aquí en la base de aérea de Maquiegue. Hay dos formas de violencia que, más que impulsar los procesos de unidad y de reconciliación, terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse. En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. El Papa Francisco hizo un especial énfasis en que seamos artesanos de la paz, especialmente en esta región que vive a diario casi hechos de violencia en el sector. Tenemos un poco el audio, un poco muy fuerte, de la gente que está en la organización, tratando de animar a todos a que se retiren en forma lenta y ordenada, por eso no podemos escuchar muy bien el retorno. Pero les cuento que antes de la llegada del Papa Francisco, toda la expectación y se acaparó la tensión con la llegada de Juan Barros, el obispo de Osorno, que es cuestionado como el cubridor de los abusos de Fernando Caradima, ex párroco de la Iglesia del Bosque. Tenemos breves palabras a su llegada aquí a la base Maquiegue. Escuchemos. Obispo, ¿va a cooficiar la misa hoy día con el Papa? Por supuesto, por supuesto. Para un obispo, para un sacerdote, una alegría inmensa celebrar la misa con el Santo Padre. Obispo, Chol, Chol, Pitrufquén, Galvarido. Chol, 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 Pitrufquén, Galvarido. Capitán Pastene, Lumaco. Bueno, pero la polémica no empañó la fiesta, la verdad, y las banderas, banderines y los pañuelos cesaron ante la llegada del Papa Francisco, eso fue lo que concentró de todas maneras toda la atención de los fieles y peregrinos que de novedad llegaron hasta el recinto para verlo. Gente de Concepción, de Chillán, Los Ángeles, Frutillar, Osorno, Puerto Montt, todo el mundo del sur quería estar aquí presente para saludar al Papa. El Papa Juan Pablo II estuvo aquí hace más de 30 años también, así que la gente estaba con mucho entusiasmo para recibirlo, muy contenta, muy feliz, a pesar del fuerte sol a esta hora. El Papa Francisco va rumbo a la casa de acogida de las hermanas de la Santa Cruz, donde va a sostener un almuerzo con invitados especiales, mapuches y no mapuche. El mensaje entonces, reiteramos, es del Papa Francisco, un mensaje de unidad y la no violencia. Luego del almuerzo va a retornar al aeropuerto de Freire, la comuna de Freire. A las 15.30 horas comienza su retorno a la ciudad de Santiago para uno de los encuentros principales que tiene en su agenda de hoy, el encuentro con los jóvenes en el templo votivo de Maipú. Nosotros seguimos aquí viendo cómo lenta la gente empieza a hacer abandono de la base aérea Maquehue. Vamos a seguir el recorrido del Papa Móvil. Mucha gente nos señala en la costada de la misma caupolicán, donde va a pasar el Santo Padre para saludar a todos los temuquenses que quieran saludarlo en ese momento. Nosotros vamos a estar con todos los detalles, por supuesto, vamos a preparar una nota especial de todos los simbolismos que se vivieron porque estuvo cargado de la cultura mapuche, se escuchó el cultrún, la trutruca, en momentos como, por ejemplo, de la consagración en la misa del Santo Padre, la segunda misa masiva aquí en Chile. Seguimos con la huella de Francisco en Chile, por supuesto, la información minuto a minuto en emol.com y a través de la pantalla de MOL TV. ¡Vamos con la música!